Bueno, mi nombre es Guillermo Terán. Yo soy consultor de comunicación e innovación social. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes son dueños de una empresa? Acá. Y que levanten la mano, por favor. Levanten bien la mano. Ya acaba el de la jornada. OK. Más o menos la mitad. ¿Quiénes usan innovación en sus empresas? OK. ¿Quiénes no tienen claridad de lo que es innovación? ¿Quiénes están un poco confundidos de lo que es innovación? ¿Con confianza? OK. ¿Y quiénes están muy, muy seguros de lo que es innovación? OK. Estamos divididos. Antes de hablarles del tema, que es la innovación central en las personas, quería contarles un poquito de mí, para que sepan quién soy. Bueno, yo soy el segundo de cuatro hermanos. Mis papás son médicos. Ahí salen disfrazados de los Simpsons, en una fiesta de disfrazos de su trabajo. Y toda mi vida, yo he viajado mucho. He tenido la suerte de viajar por todo el Perú. Me faltan recorrer cuatro ciudades. Esto, digo por suerte, porque desde chico con mis papás pude viajar y conocer distintas realidades. Y ya de grande viajé solo, con amigos, siempre con una búsqueda de conocer un poco más el Perú, ¿no? Del lugar donde vivimos. Yo estudié comunicación en la Universidad de Lima. Estudié cine y también estudié publicidad y marketing. De hecho, yo me quería dedicar a contar historias. Solo hacer cine y nada más. De hecho, no les dije, pero mis hermanos también son médicos. Entonces, yo vivo en un mundo rodeado de médicos. Y dije, yo no quiero eso. Yo quiero algo distinto, más artístico. Y por eso decidí estudiar cine. En el camino, estudié publicidad y marketing para también ver el lado comercial. Y ya en la etapa profesional, cuando empecé a trabajar, me di cuenta que esas herramientas me servían no solo para contar historias, sino también para crear historias. Y específicamente, yo fui parte del equipo fundador de tres emprendimientos o proyectos con foco social. Uno es Yacua, que es una empresa de botella de agua que cuando uno la compra y la toma, le da agua potable a comunidades en el Perú que no tienen acceso a agua potable. La otra es Enseña Perú, que básicamente forma liderazgo en educación en distintos sectores. Jóvenes líderes para la educación. Y la última es Perú Champs, que fue un intraemprendimiento social con el grupo Intercorp, con Innova Schools también, donde le dimos becas a, ahora ya son 2.000 niños de distintos lados del Perú, para que puedan acceder a una educación de calidad. Niños que tienen talento académico, deportivo y artístico. Y solo para poner un dato, ahora este proyecto es la ONG, que da más becas en toda Latinoamérica. Y apuntan a que en algún momento estos chicos vayan a Harvard, a Stanford, a las universidades top del mundo. Y por qué no vuelvan y sean los líderes del país que necesitamos. Ahora, después de eso, yo decidí comenzar una consultoria de comunicación e innovación que tiene tres focos. El tema de innovación con foco social. El tema de emprendimiento, por todo lo que he hecho antes. Y también el tema de la comunicación estratégica y creativa. He tenido la suerte en el último año y medio de trabajar con distintos actores del sector público, privado, del social, con emprendimientos, con startups, algunas digitales, otras tradicionales, emprendimientos más tradicionales. Y les cuento eso porque quiero hablar del diseño centrado en las personas. Ahora ya me conocen un poquito, ahora quiero hablar del tema principal. Quisiera saber, ¿quién me puede decir de los que levantaron la mano qué es innovación? Algunos levantaron la mano. ¿Qué es innovación para ustedes? A ver, sí. Te paso el micro. Vamos a romper el protocolo y voy a bajar. Bueno, ¿aló? Ya. Bueno, innovación para mí es crear, desarrollar nuevos productos. No, claro, de hecho que tiene que trabajarse en equipo, ¿no? Como primer punto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en Perú, hay empresas que se dedican a investigar, hay empresas que se dedican a investigar, elaborar productos, sino que a veces tampoco no sabemos, ¿no? Sobre ese punto. Pero, claro, básicamente innovar es crear, ser diferente, dar un valor agregado a un producto, ¿no? Ok. Excelente. ¿Alguien más tiene otra idea distinta de lo que es innovación? Sí. ¿Le podemos pasar el micro? Por favor. Gracias. Sí, por favor, para que te escuchen todos. Sí, buenas. Bueno, la idea que yo tengo de innovación es que es crear algo nuevo que sea exitosamente introducido en un mercado específico. Genial. ¿Alguna idea más de lo que es innovación? Por favor. Para mí, para mí innovación es el cambio constante, la mejora constante, permanente, o la creación de un nuevo producto, o aumentar nuevas cualidades a un producto, no porque se me ocurre, sino porque es según la satisfacción del cliente, a pedido del cliente y para la mejor facilidad del que la usa. Genial. Muchas gracias. En realidad, entre los tres han dicho algo y lo vamos a resumir en tres palabras o cuatro cosas nuevas que harían en valor. Sí, por favor. De acuerdo con el señor, esa innovación a cada producto se le debe dar en el tiempo, se le debe dar en el tiempo y debe dárselo, pero muchas veces no se le da por falta de conocimiento, se lo saca en el Perú, pero sin embargo en otros países sí se le da. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento más tecnológico y aquí en el Perú no existe. Entonces sería el perfeccionamiento del producto y constante. Genial. Muchas gracias. Esas cuatro ideas creo que las podemos resumir en esto. Cosas nuevas que agregan valor. ¿Por qué? Antes de entrar, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Quién reconoce qué es esto de acá? ¿Es un mouse? ¿Saben qué mouse? Es el mouse de Apple, sí. Es el primer mouse, de hecho, del mundo. Este mouse fue creado, obviamente, con pensamiento central en el diseño. ¿Cuánto creen que costó hacer ese mouse? ¿Fue el primer mouse del mundo? No, ¿cuánto costó en plata? Sí. Millones. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Cuánto costó? 20 millones. Bueno, puede ser el costo del servicio, pero el costo de producción, ¿cuánto creen? Millones también. Bien, ok. Esta fue la materia prima para hacer ese mouse. Una caja de cartón y la bolita que viene en el desodorante de Rolón. ¿Cuánto creen que costó nuevamente hacer este mouse? ¿Ah? A ver, más o menos, vamos a guinando. ¿Cuánto costó? ¿2 dólares? ¿2 dólares? ¿2 dólares? Hacer ese producto que cambió la industria del mercado, cambió la productividad de las personas, costó 2 dólares. ¿Pero por qué a veces gastamos millones en innovar? De hecho, ese mouse no lo usamos ya más. Ha seguido cambiando constantemente la innovación. ¿Alguien lo mencionó? Va a lo largo del tiempo, agrega valor, agrega valor a la vida de las personas, sobre todo. Un dato. En Perú, estamos muy bajos en competitividad. Este es el ranking global de competitividad del World Economic Forum del 2015. Y, de hecho, estamos en el puesto 69-140. Ahora, la competitividad está conformada por muchos elementos. Entre ellos la innovación. Y en innovación, tampoco estamos muy bien. De hecho, estamos en el puesto 116 de 140 en el mismo ranking. Ahora, volviendo al porqué del tema de diseñar pensando en las personas. Este señor se llama David Kelly, que es el que trabajó ese mouse que vimos hace un momento. Tiene una compañía que se llama IDEO, que algunos la deben conocer porque veo que así erran con la cabeza. Y creó una metodología llamada Design Thinking, que básicamente es el diseño centrado en las personas. Usualmente, cuando queremos hacer un negocio, ¿qué pensamos primero? Y más o menos que ya lo puse por acá. ¿Qué pensamos primero? Hacer dinero, ¿no? Bueno, resolver una necesidad también. ¿Qué más? La tecnología. Genial. El diseño centrado en las personas tiene tres elementos. El primero es la factibilidad tecnológica. De una u otra manera, para hacer un pan o para tener un app en redes sociales, hay una tecnología. Eso es cierto. Lo otro es la viabilidad del negocio. La parte económica. ¿Qué tan rentable puede ser? Y un tercer elemento es cómo se resuelve la necesidad de las personas. Han dicho las tres. Ahora, ¿cuál es la más importante? Este proceso de Design Thinking parte por entender las necesidades de las personas. Y tiene como una u invertida, como una ola que crece y cae. El primer paso del proceso es empatizar, entender la vida de las personas. Este no es un proceso tan cuantitativo. Se aleja totalmente de este tipo de cuadros. Que a veces uno lo ve y en verdad no sirve para nada porque no lo entiende. Nunca más los usa. No, esto es algo más tangible. Perdón. Pero lo que hay que entender es cuál es la necesidad de la persona. Si quiero crear, por ejemplo, ¿alguien me da un ejemplo de alguna de sus empresas? Maderera. ¿Y a qué sector atiende o qué público? Venta de madera, no más. Venta de madera. ¿Para empresas que luego usan la materia prima? No, usuarios, no más. Usuarios, no más. ¿Al usuario final? Ajá. Ok. Supongamos que con este ejemplo quiero entender a este usuario que compra la madera. O a un usuario, por ejemplo, vamos a usar otro ejemplo que usa lentes, como el señor, porque quizá no ve. Yo en este caso estoy perdiendo creo que la vista porque estoy viendo un poco borroso. Pero, ¿qué harían ustedes si quieren entender a esta persona que no ve muy bien? ¿Han escuchado la frase ponerse en sus zapatos? Se deberían poner en sus ojos. ¿Sí? Eso es empatizar. Y hay muchas formas para realizar esto. Lo otro es definir. Porque luego de estar investigando a esta persona con una investigación cualitativa, se tiene que definir cuál es el problema que se va a resolver. Y eso es parte de la metodología de Design Thinking. Específicamente, cómo, usando el ejemplo de los lentes, puedo mejorar la calidad de a esta persona a través de una mejor visión. Por poner un ejemplo. Después de eso viene la parte de idear. Esa parte es muy, 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 muy simpática porque básicamente es volar. Volar, volar, volar y sacar muchas ideas de cómo resolver eso. Lo más básico podría ser unos lentes. Otra opción podría ser una operación. Estoy poniendo un ejemplo sencillo, pero se van a dar cuenta que este proceso, esta metodología les sirve para crear servicios, experiencias, productos. Prototipar. Hemos hablado del tema de la vista. Quizá creamos unos lentes nuevos. Quizá mejoramos el proceso de operación de vista que existe actualmente. Y por último, lo que creemos, hay que implementarlo, probarlo. Y si es que en el proceso de probar, vemos que hay algo que se puede mejorar, se mejora. Este proceso lo usaron para crear ese mouse que les enseñé hace un momento. El primer mouse de Apple. Y de hecho, esto es una metodología que se puede aplicar a todo. De hecho, acá en Perú se ha aplicado para crear la red de colegios y no a schools. Ustedes deben conocerlo. Es un colegio que apunta al sector medio emergente y básicamente está cambiando la educación del país porque ofrece una educación de calidad para un sector que antes no tenía quizá una oferta de calidad a un precio relativamente justo. La mayoría de colegios buenos en Perú están por encima de los mil soles. Acá están a la mitad para abajo. También se usó en el mismo grupo, en el grupo Interbank, donde trabajé, para mejorar la experiencia de ir al banco. ¿Quién se acuerda cuando hace 5 o 10 años, todos los bancos eran iguales? Una línea de una hora y estabas ahí, la persona ni siquiera te miraba a los ojos, prácticamente parecía que te estaba escondiendo información. ¿Han ido a los nuevos Interbank? Es otra experiencia, ¿no? Eso, tanto el caso de Innova Schools como el banco, la experiencia de ir al banco, se crearon bajo esa metodología. Ahora, si se dan cuenta mucho, los bancos han cambiado su formato. Ojalá que pronto todos lo hagan. Ahora, hay muchas oportunidades, yo estoy seguro que muchos de ustedes están metidos acá en estos sectores, en la gastronomía, en la manufactura. Acá hay muchas oportunidades para ejercer el diseño centrado en las personas y crecer. Yo, personalmente, estoy metido en este lado de la industria, el de los problemas. También es del Perú. Y lo que yo busco es, a través de los proyectos con los que trabajo, empresas, organizaciones civiles, o también el gobierno, es mejorar la vida de las personas, atrás del diseño, en estos campos. Por supuesto que también voy a trabajar acá. Y, básicamente, volviendo al slide del foco del diseño centrado en las personas, primero comencemos por las necesidades humanas. Porque, ¿qué va a pasar? Que a quienes les van a dar el servicio, el producto, la experiencia, les van a decir, sí, queremos eso. Muchas gracias.